Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, entre ellas una gran noticia sobre Pedri y lo último de la puerta sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es que el Real Betis está muy interesado en fichar a Óscar Mingueza y es que el canterano es uno de los futbolistas que recordemos que finaliza contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio, teniendo el canterano azulgrana un futuro a corto plazo cuanto menos incierto, toda vez que no se ha sentado todavía a negociar la renovación de su contrato, lo que abre una posibilidad a que abandone el canao a coste cero, pudiendo buscarse un destino con vistas a la próxima temporada. Uno de esos potenciales destinos es el Real Betis, que guarda una especial relación institucional con el Barcelona tras los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos, siendo el de Mingueza el próximo en llegar al Benito Villamarín en una operación a la que el técnico chileno Manuel Pellegrini habría dado el visto bueno para reforzar su parcela defensiva con un futbolista que esta temporada a las órdenes de Ronald Koeman ha realizado actuaciones más que suficientes tanto de central como de lateral derecho. Esa gran polivalencia que ha mostrado Mingueza a lo largo del presente curso ha sido suficiente para ganarse el interés del conjunto verde y blanco que querría aprovechar esa finalización de contrato del canterano de 21 años para convertirle en uno de los primeros fichajes del Real Betis de cara a la próxima temporada en la que se espera que el conjunto verde y blanco dispute competiciones europeas para lo que necesitará un fondo de armario amplio y de garantías en el que Mingueza tendría cabida como un fichaje de nivel. Por tanto, aquí dejamos el interés del Real Betis por Mingueza. Vamos a hablar ahora de Pedri y es que ha surgido un milagro con el Canario. Y es que Pedri fue sin duda la nota negativa de la victoria del Barcelona en el Ramón Sánchez Pijuán. El Canario que volvió a jugar otro partido sensacional se tuvo que retirar del campo lesionado en el minuto 71 e hizo saltar todas las alarmas. Horas después del choque se le diagnosticó un estiramiento muscular en el solio de la pierna izquierda que le dejaba prácticamente descartado para el duelo de Copa de este miércoles. Los azulgranas se enfrentan de nuevo al Sevilla pero esta vez para jugar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou. Un duelo clave en el que los barcelonistas tendrán que remontar el 2-0 de ida si quieren estar en la gran final. Por todo ello, que el tinerceño no pudiera jugar era una noticia devastadora para los culés. Sin embargo, todo esto ha dado un giro inesperado de 360 grados apenas en un par de días. Este martes, para sorpresa de todos, el de Tegueste saltó al campo de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y trabajó con absoluta normalidad. El ex de Las Palmas aparentó estar bien y no se le vio dolerse en ningún momento. Teniendo en cuenta que abandonó el estadio sevillista con muletas y que se dijo que podría estar de baja entre una y dos semanas, esto pareció un auténtico milagro. Ronald Koeman también se mostró sorprendido sobre el estado físico de Pedri y en rueda de prensa confirmó que podría jugar ante el Sevilla el miércoles. Dijo lo siguiente, Hay cosas que casi ni se pueden explicar. Yo también estuve sorprendido ayer, que ya hizo un entrenamiento individual. Hoy ha entrenado sin problemas. Hay que esperar a mañana, pero puede entrar en la lista. Habrá que ver si este miércoles tiene algún problema en la sesión previa al encuentro contra los hispalenses, pero todo parece indicar que está sano y que no tendrá ninguna recaída. Es sorprendente cómo ha podido mejorar tanto en tan poco tiempo, pero sin duda es una grandísima noticia para el Barça, que seguramente va a poder contar con uno de sus jugadores más en forma en este choque tan decisivo. Por otro lado, si el Canario es la nota positiva, Ronald Araujo es la negativa. El charrúa que apenas pudo jugar unos minutos el sábado porque notó molestias en el tobillo, podría haber recaído de su lesión. Este lunes no entrenó y el martes tampoco ha podido hacerlo, por lo que será duda hasta el último momento, tal y como ha admitido Ronald Koeman. Por tanto, gran noticia con Pedri, parece mentira, pero en tres días se ha recuperado de su lesión. Vamos a acabar hablando de Laporta y la última bomba que soltó en el debate electoral. Y es que mientras Josep María Bartomeu aún se encontraba con su fiel escudero Jaume Masferrer en las dependencias de la Ciudad de la Justicia ante la jueza que instruye el Barçagate, los tres aspirantes a sucederle en la poltrona del Barça discutían en el debate de candidatos organizado por el grupo Godó y moderado por el periodista Jordi Basté. Cuatro meses después de la dimisión de Bartomeu y los suyos, y tras un periodo electoral insoportable, tanto por el tiempo transcurrido como por la reiteración en los argumentos, nada parece cambiar en cuanto a las expectativas de cara a los comicios del próximo domingo. John Laporta defiende con convicción su favoritismo, pocas veces necesita entrar al trapo. Víctor Fon, aún encaramado a la espalda de la ausente Xavi Hernández, además de agitar los papeles de su proyecto, trata de subir el tono, aunque la agresividad no le pegue demasiado, mientras que Toni Freysa, a quien sus dos contrincantes tratan de hacer el vacío, continúa en esa línea neonuñista, por la que buena parte de los problemas del Barça, por supuesto, tienen una mano negra exterior como origen. Freysa precisamente fue el más explícito cuando fue cuestionado por las últimas detenciones de Bartomeu y su cupola ejecutiva. No solo se quedó con la presunción de inocencia de los arrestados, sino que se preguntó por qué la actuación policial, una performance se produjo justamente en la semana de las elecciones. Comentó, seguramente hay una finalidad. Con Sandro Rosé también se llevó a cabo otra performance para encarcelarlo y el entorno y la opinión pública creyó lo que no era tan bien. Estamos en lo mismo, los tres presidentes que hemos tenido, que han sido independientes, han pasado por esta situación. Laporta no quiso saber nada de conspiraciones, pidió máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, pero también admirtió, si hay responsabilidades, estas deberán ser depuradas, pero esto no tiene nada que ver con el modelo de club, sino con la ética de las personas. Momento que aprovechó Font para atacar con virulencia a su principal rival y dijo lo siguiente, en la época de Laporta, ya se usó dinero para investigar a miembros de la junta directiva y a opositores. Estas cosas han sucedido desde hace muchos años, por eso hay que pasar página, se ha usado el dinero de los socios para difamar. Llegó un momento en el debate en el que Laporta sacó el matamoscas y comentó lo siguiente, cuando Víctor Font estaba con el powerpoint y los organigramas, nosotros estábamos ganando champions, y en el siglo XXI, en este, no sé si en Dubái también es así, el Barça ganó cuatro, dos bajo mi presidencia, y la tercera bajo mi modelo. Lo que quizá no esperaban Font y Freixa, es que Laporta pudiera ser tan categórico en cuanto al futuro de Leo Messi, a quien los tres candidatos pretenden retener a cambio de una rebaja de sueldo, dijo lo siguiente, tengo muy buena relación con él, estoy convencido de que mi oferta le complacerá, pero también estoy convencido de que si gana cualquiera de los otros dos candidatos, Messi no se quedará. Por tanto chicos, esto es lo que dijo Laporta, que les dio con todo a los otros dos candidatos, y aseguró que Messi se marchará si alguno de ellos gana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!